Música De nuevo con ustedes y al toro, pero al toro directamente. Administración, perdón, reforma de la administración del Estado. Estamos con ocho mil y pico ayuntamientos en España. Estamos con la misma ley de planta que en el siglo XIX. Y aquí hemos visto dos ayuntamientos que se pretendían unir y ahora ya están todos abofetadas que ahora ya no quiere unirse nadie. Es decir, o una ley de planta para todo el Estado que sustituya a la del siglo XIX, aquí no hay nada que hacer. Eso por un lado. Diputaciones, por otro lado. Todos los organismos públicos. ¿Qué pasa con la administración? Porque cuando hacemos pedagogía es muy difícil que la gente entienda que de repente todo se va a ir a la sufrida clase media y a la clase baja. Y que todos los más pequeños, los más vulnerables de la sociedad es en los que está verdaderamente repercutiendo todo esto. Y nos estamos encontrando con que nada menos que al señor Bono, hoy se le ha librado la posibilidad del famoso retrato del señor Bono, que es la friolera de ochenta mil y pico euros. Es decir, quince millones de pesetas, más o menos, que se va a permitir el Estado el lujo de tirarlo para que hagan un retrato del señor Bono. Y como Bono, pues todos los demás. Pero estamos todos tontos o qué. Y vamos a lo que tú has hablado, a la administración paralela, que es una auténtica vergüenza. Todas las fundaciones, todas las empresas públicas. ¿Pero esto qué es? Entonces es muy duro decirle a la gente, oiga a usted, le vamos a rebajar el sueldo, vamos a congelar las pensiones, vamos, usted es que tiene que, usted lo vamos a poner en la calle pasado mañana, todo estupendo. Ah, y usted Estado, o sea, el Estado central y las diecisiete autonomías que están dedicándose a tirar el dinero a manos llenas, ¿qué? ¿Qué vamos a hablar? ¿De ciudades de la cultura? ¿Qué vamos a hablar? ¿De aeropuertos donde no tienen ni siquiera pistas? ¿Qué estamos hablando? ¿De paseos marítimos que no valen para nada y tenemos a las rías sin depurar? Entonces, ¿dónde estamos? Entonces, la gente cuando ve el despilfarro impresionante a los que se ha visto España, ha estado prácticamente esquilmada por el despilfarro de los dos grandes partidos políticos. Ante eso, ¿tú cómo le dices a la gente? Empezamos por ahí, ¿no? Pues cunde el desánimo. Cunde el desánimo. Y yo al párroco le doy la razón. El dinero no se ha quemado ni se ha evaporado. El dinero ha editado, como mucho alguno habrá ido a paraísos fiscales, lo que sí os digo es que los ricos son cada vez más ricos y la clase media que tú estás citando está desapareciendo. Yo creo que la clase media en este país, bueno, somos ya todos trabajadores, aquí ya no hay ni clase media, aquí lo que hay es grandes ricos, hay grandes oligarquías, es donde están las ICAP, que pagan el 1%, y un trabajador que tiene 1.200 euros de salario, con suerte, paga el 25%. Oye, José, y toda la casta política... Y las ICAP pagan el 1%. Y la casta política y sindical, porque ahí no se toca nada. Bueno, en este país puede ser político el que quiera. Ahora mismo, no, 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 puede ser político el que quiera el partido. El que quiera. El que quiera el partido, pero a lo que yo voy, porque no puede ser político el que quiera, porque están blindados. O sea, es político la persona plegada y la que diga amén, aleluya, eso sí. Bueno, yo decía el que quiera en el sentido constitucional. Todo el mundo puede ser presidente. También todo el mundo tiene derecho a una vivienda, según la Constitución. La Constitución ahí también falla. Pero entonces, no, la Constitución, hombre, la Constitución es la Constitución. A lo mejor hay que cambiarla para cambiar muchísimas cosas. Hay que tener sentido común. Lo que no podemos es estar tolerando lo que decíamos al principio. Este, esta especie de despilfarro por parte de las administraciones. Ahora mismo se ha cometido una pequeña, un esbozo de las primeras empresas públicas. Pero es que resulta que se ha dejado sin efecto a una empresa como Izar, que ya no existía. A otra que era, me parece que Tortillas la Juanita, que venía del 92. Y a otra que, me parece que era la Expo del 92. Tenía un presidente, un consejo de administración y nada más. Y sin trabajadores. Pero vamos a ver, ¿cuándo van a meterle mano a las verdaderas industrias que están fastidiando el tingla oeste? ¿Cuándo? A las fundaciones que no valen para nada. ¿Cuándo? Y que son sitios en donde se están colocando los amigos, los primos, por favor. Claro, por eso, por eso, yo antes, yo antes, esto es una labor de los dos partidos mayoritarios. Es que si no, no hay nada que hacer. Y además están condenados a entenderse. José, yo creo que es de toda la sociedad. Tú antes dijiste una cosa muy acertada. Pero ¿qué legisla? Tú dijiste una cosa muy acertada antes. Que era el tema que nos debe de preocupar mucho la imagen que estamos dando al exterior. Como no podemos, nosotros no podemos ser un país de tercera. Y la verdad es que la administración que tenemos, lo que antes hablábamos de la administración, una administración ineficiente, una administración sobredimensionada, pero sobre todo, una administración pensada, pensada, para montar los chiringuitos, los verdaderos chiringuitos que generan corruptelas por todas partes. Es decir, de nada sirve esta reforma laboral, de nada sirve esta reforma laboral. Si no se hace la reforma de las administraciones públicas. No puede ser que un cerro lano cuente, primero, con la administración de su ayuntamiento. Diputación. Ya no digamos la diputación. Autonomía. Autonomía. No, la delegación de la autonomía. Aquí. La autonomía. La delegación del gobierno. El gobierno. Si yo mismo lo están diciendo, que se solapan en función. Claro, fíjate, hablábamos de las diputaciones. O sea, y es decir, cuando el PSOE está gobernando, el PP dice que las diputaciones fuera. Y ahora, que está gobernando el PP en las diputaciones, el PSOE... Aquí, lógicamente, la sociedad, en su conjunto debe ser una sociedad, debe plantear, o por lo menos proyectar, una imagen de una sociedad seria, de una sociedad que quiera acabar con todo esto. No puede ser que si pretendemos unir los ayuntamientos pequeños, ¿para qué queremos las diputaciones? Si las diputaciones estaban planteadas, precisamente, para que aquellos pequeños... La dispersión poblacional de Galicia, que aquellos núcleos que no podían ni tenían servicios, se los proveía, o la papá, papá, a diputaciones. Es decir, si unimos los consejos, ¿para qué queremos las diputaciones? Y si no, no sobra la delegación de la Junta del gobierno autónomo. Pero mira, esto... Unir consejos, como no sea por decreto, no se une ninguno. Claro, claro. Porque Cabán es un puente de Eume, que todos conocemos aquí en la Comarquia, que no tienen sentido ninguno, que están unidos por un puente. Y además, Puente de Eume tiene una playa en Cabañas, y Cabañas tiene los bancos en Puente de Eume, imaginaos, ¿no? Esto es absurdo, esto es absurdo. Lo ha sido siempre. Cuando, bueno, se ha hecho la destitución territorial, efectivamente, serían otros momentos, otros tiempos. Cuando ya toca recoger velas y amarrar los barcos por el temporal, y el temporal es económico en este momento, fundamentalmente, pues yo creo que lo que hay que evitar es esos gastos superfluos. No se ponen de acuerdo. Mira, yo os aseguro que si aquí Ferrol quiera anexionar Narón, tiene un problema tremendo y absoluto. Con lo cual pasaríamos a ser la cuarta ciudad de Galicia. Tercera, tercera. O la tercera, perdón. Ciudad de Galicia. Entonces, en este sentido, esto yo creo que, vamos, yo tengo ya unos años, pero yo creo que mis hijos no lo van a ver esa anexión. Pero yo os aseguro a vosotros que si en Caranza nace un líder político que pretenda la segregación de Caranza, de Ferrol para hacer la ayuda de Caranza, en donde hay 30.000 habitantes o 27.000 y pico, yo os aseguro a vosotros que el 80% de los habitantes de Caranza votarían por esa asociación. Y no os parece a vosotros una enorme irresponsabilidad por parte en este momento de gestores que saben perfectamente de lo que estamos hablando y saben que si no es a través de una ley de planta nueva, es imposible que la gente renuncie a sus privilegios. Es imposible que Narón, por ejemplo, diga sí señor, me integro en Ferrol y que sean un único ayuntamiento, a no ser que eso sea por ley. Entonces, no es una vergüenza el estar escuchando en el periódico que están como alentando estas fusiones cuando si de verdad en su espíritu estuviera el que fueran realmente así. Lo tenían, pero vamos, pero de tacón en el Congreso y además poniéndose de acuerdo. Si además es una nueva ley de planta, o sea, no se están tonteando. Eso va a ser muy difícil porque yo recuerdo, y vosotros lo habréis oído, que muchísimos ciudadanos de Ferrol a veces cuando hablan de dónde son dicen yo soy del ayuntamiento de Serantes. Bien, pero eso es una cosa emocional. No, pero es que se hizo por decreto. Claro. La única manera de haberlo hecho. Si no Serantes y Ferrol serían hoy dos ayuntamientos, eso seguro. O sea, por consenso, ¿estáis de acuerdo conmigo en que tenéis? En absoluto. Por decreto. En absoluto. Porque mira, los dos alcaldes pueden estar de acuerdo. Importantísimo. Los dos alcaldes pueden estar de acuerdo, pero los ciudadanos no. No, pero fíjate. Bien. Los ciudadanos no están de acuerdo. Eso es potestad. Es decir, la organización del territorio es una potestad del gobierno autónomo de Galicia. Sí, sí. Es decir, de cómo organizarse. Y ahí ha habido debates si íbamos al modelo de comarcas, si íbamos al modelo de metrópolis, íbamos a decir. Se han barajado. Perdóname un segundo, Juan. Creo que tenemos una llamada. Ah, pues primero las llamadas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Señor Antón, ha dicho usted, ha dicho usted que efectivamente y tiene razón, que el desarrollo de la ley de huelga ha brillado por su ausencia. Entonces, tenemos el lío que tenemos pues cada vez que se les ocurre montar el festejo. Es decir, que no es políticamente correcto para los políticos desarrollarla porque ha habido mayorías absolutas tanto del PSOE como del PP. Tenían la ocasión de hacerlo o por lo menos ponerse de acuerdo. Pero conocen que eso resta votos. Entonces, eso es muy difícil hacerlo. Han comentado ustedes también que nosotros no lo han dicho pero vamos, lo han dejado entrever que tenemos cuatro administraciones y España no es una potencia económica tan grande que pueda soportar eso. Fíjense ustedes, en septiembre del 78 yo me encontraba en París y me dijo un periodista del Figaro Guido Lee me dijo oye has leído lo que vais a votar en diciembre la constitución y yo le dije sí, eché un vistazo y tal y me dijo él pues ahí os jugáis bastante y dije yo bueno pues pues no sé a qué te refieres y dijo hombre una cosa muy fácil las autonomías dice las autonomías os van a dar problemas económicos y políticos y acertó desgraciadamente entonces fíjense ustedes el presidente Zapatero cuando llegó al gobierno en el 2004 cogió superávit hoy tenemos una deuda que yo creo que se aproxima a los 800 mil millones de euros el presidente Zapatero conocía también que el déficit de deuda no podía sobrepasar el 3% del PIB y lo dejó en el 11 con 4 ahora Rajoy se ve como una herencia del diablo endiablada es decir que tiene que coger la tijera y meter mano porque eso es lo que teníamos firmado o si no nos intervienen y termino diciendo que efectivamente los sindicatos tienen el derecho constitucional de la huelga pero también hay el derecho constitucional al trabajo miren ustedes a finales del siglo XIX y principios del XX era lógico que hubiese piquetes informativos lo que hay hoy no son son piquetes agresivos es decir que los sindicatos nos tienen en la mano paralizan el país cuando les da la gana y termino diciendo lo siguiente sobre los sindicatos el 25 de junio de 1910 aún no había abierto la boca Pablo Iglesias en el congreso cuando un diputado jerezano le dijo usted no representa a los obreros usted vive de los obreros porque usted hace muchos años que no sabe lo que es trabajar y hoy le copian porque claro hay que darse cuenta que Pablo Iglesias a los 23 años empezó a vivir de la política en la agrupación del arte de imprimir él era tipógrafo y llegó al parlamento a punto de cumplir los 60 años luego él no sabía lo que era trabajar no le ocurrirá a muchos de los dirigentes que hay ahora cosas parecidas nada más gracias muchísimas gracias muchísimas gracias por su colaboración pues yo creo que también este final resume un poco todo porque es muy difícil entrar en lo que es el ánimo de un empresario o el saber lo que es el trabajar duramente o el saber lo que es el jugar y el arriesgar día a día cuando empiezas te fichan en política a los 18 años y resulta que llegas a los 65 y sigues en el parlamento 5 o 6 legislaturas y ala y ha vivido de estupendo entonces eso también como dice este señor buen buen paralelismo el de Pablo Iglesias entra a los 23 y se va con los 60 pues fíjate que bien bueno fueron unas circunstancias especiales las que la ha vivido yo de todas formas entiendo no pero es que ahora se están viviendo y ahora estamos viviendo esto y entonces como pueden entender yo entiendo que una sociedad moderna todos somos necesarios lo que pasa que hay que ver cuáles son las posibilidades que tiene este país de mantenernos a todos unos más y otros menos activos no me entiendes no he querido eso por supuesto que todos somos necesarios lo que ocurre es que yo estoy diciendo son necesarios los sindicatos fundamentales y necesarios los políticos fundamentales para un tipo de empresas por lo menos no para todas las empresas pero ojo pero no este tipo de sindicatos ni este tipo de políticos es que un momento es que cuando uno hace una crítica parece que uno lo que está es en contra de se quiere cargar el sistema no no vamos a ver es que yo quiero que el sistema funcione mejor claro es que yo lo que no quiero es tener unos quiero tener unos sindicatos a la alemana y quiero tener unos políticos pues como suelen ser los políticos en el resto del mundo que es mi civilizado posiblemente también tendremos que ser las empresas a la alemana los bancos a la alemana la financiación a la alemana pero no somos alemanes somos latinos somos españoles y tenemos que corregir nuestros defectos quizás la utopía es conseguir lo que han conseguido países que tienen la primacia mundial es decir estás hablando de la cuarta o quinta potencia mundial entonces yo también quiero ser laborioso como los japoneses ser trabajador a lo mejor como los chinos pero no quiero tener el sueldo de los chinos quiero tener lo que hemos conseguido lo que hemos conseguido en este país lo que no puede ser es que las grandes multinacionales de las grandes marcas de lujo y no lujo vayan a producir a una mano de obra esclavizada como es la china y que después venden aquí a precios europeos pero eso tampoco creo que sea bueno pero fíjate una cosa es decir yo creo que no sé si si nos hemos expresado todos bien pero yo creo que todos pensamos en esa dirección es decir hay dos formas de entender la cultura sindical es decir la que desarrollan los representantes de los trabajadores en las pequeñas y medianas empresas que es una forma de entender la defensa de los intereses de los trabajadores de una forma responsable y de una forma comprometida comprometida con sus compañeros pero comprometida también con los objetivos de la empresa porque se sabe que si a la empresa le va mal a los compañeros le va mal esa es una forma de entender lo mismo que yo respeto el esfuerzo el trabajo y la necesidad y yo soy el primero en reconocer que los sindicatos aquí por ejemplo en Ferrol durante muchos años nos han sacado las castañas del fuego a todos los que estábamos inoperativos porque aquí se dejó durante muchos años todo en manos de los sindicatos pero claro y yo por eso es decir las organizaciones sindicales de nuestra ciudad y de nuestra comarca pues creo que están defendiendo yo lo que estamos criticando es el poder de la jerárquico de las personas que están en la cúpula de los sindicatos y que defienden unos intereses de grandes empresas de empresas públicas y tal de servicios públicos y no sé cuánto que están en otra historia y que manejan ese poder a su antojo que es otra historia por lo tanto yo creo que la gente yo creo que tiene también bastante y donde están las cámaras de comercio y donde